Creo que la seccional colorada tiene mucho, casi la misma esencia que una dirigencia deportiva, sin salario, sin, por decirte, ingresos que te puedan, o sea, dirigencia deportiva en este país o en esta ciudad, porque en otros países a lo mejor son diferentes, pero aquí por lo menos tenemos solamente la facultad de tener oportunidad de hacer gestiones, de convertirnos en solucionadores de diferentes situaciones sociales que por ahí pasan las familias encarnacenas, los correligionarios que acuden o que acudían en algún momento a la seccional colorada y que por ahí nuestra fuerza, nuestra vocación de servicio y toda la trayectoria con la que ya pasamos durante mucho tiempo, porque yo estoy prácticamente metido en varios asuntos desde los 21, 23 años más o menos que vengo trabajando ya aquí en Encarnación, por más de que los últimos 5 años nada más fui autoridad electa por el pueblo, pero igual el sentimiento, el carácter y justamente el día a día en el que me muevo hace que tenga todavía por ahí las ganas y el sueño de buscar estar en ese lugar y desde ahí poder compartir y poder lograr objetivos políticos importantes para, primeramente para la seccional, para el Partido Colorado y también dar un poco de ese aliento y esa presencia política a la ciudadanía encarnacena, toda que necesita que un partido tan grande como el Partido Colorado con tantas sedes dentro del distrito de Encarnación pueda tener presencia en muchos ámbitos que puedan satisfacer por lo menos a la imagen y al entendimiento de cada uno que, ah mira había sido en la seccional en Colorado, existe, pero hoy está pasando desapercibido. Teóricamente no lo es solo para Colorado, pero nosotros tenemos que trabajar para que se sienta eso, para que parezca también que no es para Colorado. Los proyectos y los programas que tenemos como gobierno justamente dan esa apertura y queremos transmitir esa sensación a la sociedad, incorporarnos socialmente a todos los proyectos que vinculen a la institución con el alucinamiento de la presencia masiva de la ciudadanía, que podamos encontrar a gente que quiera practicar deporte, que quiera practicar cultura, que quiera practicar docencia, que quiera hacer capacitaciones, adoctrinamiento, incluso proyectos novedosos con relación a la protección de animales, a la ecología, son algunas de las ideas que vamos a ir lanzando si llegamos y que vamos a ir trabajando con un equipo importante de gente que me va a acompañar y que me va a ayudar a que eso podamos hacer posible. La seccional Colorado debe estar presente y debe tener un protagonismo importante dentro de la sociedad encarnacena por la fortaleza y por la cantidad de afiliados que tiene en el Distrito de Encarnación. Es el partido con más afiliados a encarnaciones gigantesca en cuanto a su cantidad de habitantes que pertenecen a la seccional número 1 y a las subseccionales que pertenecen también a las 165. Por ende, el proyecto que hagamos y el trabajo que hagamos debe ser demasiado importante para incluirle a toda esa familia. Y desde luego, la prioridad, por supuesto, es tratar de buscar que el corre legionario se acerque a la casa, pero también abrir las puertas que no tenga color prácticamente el funcionamiento de cada uno de los operativos o proyectos que tengamos. ¿Ha cambiado, Cheva, en estos últimos tiempos el tema de justamente la gente que tiene un color pero que se acerca más al otro para solicitar un poco de apoyo? Porque en ese lugar, porque en su color no encuentra el apoyo debido. Desde luego que sí, las personas normalmente buscan recurrir a quien le puede dar una solución, a quien le da la atención que se merece. En ese sentido, hoy el campo está muy abierto. La tecnología misma permite que la gente pueda comunicarse con más facilidad ante cualquier tipo de autoridad que pueda, no sé, acurrucarle, creo que es la palabra correcta, o darle esa protección que necesita o solucionar esa necesidad. Entonces ahí empieza la gente a entender de por qué, hacia dónde más o menos tiene que recurrir para lo que supuestamente como el discurso, en este lado estuve tantos años pero no me dieron lo que me están dando acá, ¿verdad? Claro. Eso es lo que se escucha y se transmite. Entonces hay un trabajo gigante que tenemos que hacer de caminar porque al comienzo cuando empezamos la campaña teníamos dentro de la idea de las mejoras e idilicias de reconquistar un poco los espacios que tenemos en toda encarnación y poner a punto para que esas puedan ser ejecutadas y actuadas por las diferentes comisiones que van a estar al frente. Pero hoy solamente nos abocaremos seguramente a transmitir esa seguridad de que estamos comprometidos con la ciudadanía y que tenemos dentro de la imagen o la visión que es lo más rápido y más urgente para hacer es recuperar la credibilidad del electorado colorado en el distrito de Encarnación.